Hola que tal amigos, te saluda Fran, aquí les traigo un nuevo video del incendio forestal de acá de avenida Simón Bolívar que está tremendo ese incendio que todavía no se puede controlar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es tan terrible Gracias por ver el video